Música Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores, bienvenidos en Skyrim, la hija del dragón Continuamos donde nos quedamos, donde habían unos pinches güeyes raros, como este Osea se le ven los huesos, su piel es transparente verde y sus huesos azules, que loco Y aqui ven unos güeyes que estan gritando, como si este pedo Ah estan alla abajo Bueno, ahi estan, esperenme, ahorita vamos a matar a ese puto, mientras dejenme ver que hay aqui Ah no mames, sonado conformado asi Ahi estaba un güey, a ver si le podemos dar Ahi son dos puteques No se puedeee Voy a tener que abrirla, y aqui me la van a, si ya me vieron Que pedo, sin flecha Hijo de... Ya vino por mi el hijo de la mierda A ver si le podemos dar al otro Ahi esta, corre 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 Ahi viene su puto güey Vean los puntitos rojos Vean 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 por otro lado los inutiles Segun yo se Segun yo se a través del agua Los pendejos no me, no me ven Segun yo, claro No se me ven que esta Que la burger Tengo que estar parado güey Y ya me dio aparte Y ya me dio aparte Tch Ah que la chingamos La agarre Toque la agarre Vamonos A ver si mejor ahorita aqui los topamos A ver si es mejor ahorita aqui los topamos Un ángulo encorvada Esa pinche en un ángulo encorvada es bien difícil de encontrar cabrón y Seguro con pociones de vida Asi me esta chido Asi ya debe ser por aqui Porque vean que va para abajo este pedo Ahi hay una, es como una estanteria Esto parece un cuarto güey Que pendejo la voy a cajar Esperenme, esperenme No se quedo ahi What? No se quedo ahi? Bueno Esto por estar este Sacando flechas a la idiota güey Estas tengo un chingo, estas si son para perderlas Asi que no hay pedo Ahorita voy a aventar una para allá Para ver si hay algun cabrón Ven, ahi estan esos dos mutos Ay güey No mames Fuck Ahi estan esos güeyes Va a la verga por puto Y lo que podemos hacer Vamos a aplicarla con esta No mames la fallaste Chupas carnal Agachese ante mi Maldito imbecil Asi me gusta Ok, ahi viene otro Hijo de la Ay cabrón Ay cabrón esta mas OP o que? Mocos Vieron ese humito que salio? Fue de su cabeza Orale porque se ven así estos güeyes? Oh no mames Sus armas bien locas güey Me la llevaré? Me la llevaré? Nooo es que Si Ya traigo mucho peso Ya ni pedo Ahorita vemos que tiramos Vean como voy de lento Hijo de si No mames Espada de drenaje de corazones Mejor voy a dejar el otro Este arco Este arco lo dejo Me quedo con el otro Y ahora si traigo un chingo de tonterias Digan investigación Llave, pregaminos Mmm, camada de las armas Digan que me salude la puta madre A ver YOLO No, no asi que YOLO Mira saca el swag Que pedo con esta arma eh? Bueno a ver primero Voy a pararme normal Párate Vean esta madre Que pedo Ah esta bien mamona Esta bien fresa eh? Esta bien bonita Me encanta el color y todo ese pedo Esta bien chingona Espereme déjame checar 385 385 Nooooo 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 Que mal macomun Ya valio madre Ya valio madre Voy bien lento Oh miren hay 3000 flechas Que? Si no tiré una Tire como 5 Ahi esta otra, ahi esta otra Bueno con esos me conformo Aquí hay otra ROL Ah que la verga No se como le vamos a hacer bandada No se Hago mucha tonteria A ver las de... De que son las pinches brebajes esos? Miren estas de las etiquetitas estas Poción de resistencia La descarga Resiste aumenta por... Me la voy a tragar Porque la neta ni las ocupo Descarga lo mismo Resiste el fuego What? Resiste el fuego Traigo un montonal Ya la goma Este... Resiste el fuego Y habían otros Bien raros El de fuerza El de fuerza Para que chingados La capacidad de... De carga aumenta Orale wey Eso no me lo sabia eh Bueno chinga Chinga Dati ¿Ven? Aquí había algo... Escondido Chidilla Despleta, le vi un poquito Chicos Me lo llevo Esa sí, esta también Puta, me habían puesto una misión de recoger esas Pinchas flores Ahí está ese cabrón Ok, vamos a aprovechar para gastar Más pinches pociones POCIONES Son dos, chale coddy Vámonos, 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 ¡shh! No mames, no lo maté Está aquí, aquí, abajito, abajito el wey Ahí está Pero por qué se ven así, bien locos Los weyes Quiero subirle toda la discreción A este cabrón No mames Creo que la cagué, creo que la cagué Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene ese wey No se pierde y se quede Oculto Es que no sé si están mirando de frente O están mirando hacia el otro lado Como están bien transparentosos Chupas, carnal Chupas Esto parece una trampa Bien machín Oro, flecha, eso no Vean, se ve bien chido wey, se ve bien chévere Chévere 16 pesitos No sé por qué te dan tantas cosas inútiles para agarrar wey Esos rollos me imagino Ah no, me encuentro el hino Hay unos que dicen rollos de papel Que esos yo me imagino Que esos yo me imagino son para ¿Cómo se llaman? Oh no mames Que chido ese wey Que me imagino que son para Hacer pergamino A ver cómo voy de peso 380 de 405 ¿Por qué aumentó mi aguante? Quién sabe Ah había un troll aquí Pero aumentó mucho eh La neta Aumentó 10 puntos Como si tuvieras dos niveles encima ¿Escuchan? Ya no se escuchó Aquí se va a poner lo chévere Laberintia Tribuna Supongo que soy como el tribunal Y aquí va a haber un chingo de weyes Me he tocado unas batallas Dos batallas o tres bien locas Con estos pinches draugs De miércoles Aquí empieza con la música Ok Aquí empieza lo sabroso En la pucha Ha resistido a trampa del alma Oh alguien me escuchó ¿Ya vieron? Ahí viene Ahí viene Inútil Ok se ha quitado hasta la Música de fondo Por alguna razón Ah es esto que está quemando No me regreso Y vean si le di en la pucha Jeje Su puchita Ahí se le quite Hijo de Es una vieja Ahí si le puedo dar A la chompeta Ahí está Ah pinche perro Si Chupas Ay wey A volar Hijo de puta Ustedes también gritan ¿No? No mames ¿Lo maté con eso? Lol Ah si son fantasmas Ahí dice Ectoplasma ¿Vieron? Que loco Pero a mi ya me había tocado Otros fantasmas Y no me daban Ectoplasma ¿Por qué? Son tan cool Yerros No hay nada Ahí escondido A ver La cerda No gracias Y con eso Chingue Su madre Una placa De presión No sé Anto Chic Ah que pendejo Agarré la antocha Escucha que está prendida Pero no está prendida ¿Qué pedo? Ok Esto va a estar Chévere ¿Qué pedo? No me deja agarrarlo Bueno Antes de que algo pase Le voy a poner F5 Para guardar Chale No 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 sé Que sea Eso Supongo Que era Como un Grimoria Pero no Ok Es una trampa Ojalá Hijo de su Pinche madre ¿Qué pedo con eso? Ya está Mira Pero Hay que ir de lado a lado Cabrón Hay una trampa Ya vieron Pero Esas madres No tienen nada De nada Wey Escucho un Draug Solo por la ventanita Ah Hay wey Si hay un chingo De cabrones Tienen Piedras del alma Ahí Esas madres Como trampa Pero Híjole wey No sé Cómo las Bueno Si se las puedo quitar ¿No? Hay formas Pero Podría traer A los malos Hasta acá Y hacer que Les toquen Esos madrazos Solamente Creo que así Manchón Este No Está bien Ope Este pedo Está bien Difícil Chinga O sea Tengo Escuma Pero no Tengo Pociones De vida Aquí Están No Tengo Lleno Vengan Para acá Híjoles De la Verga Aquí estoy Híjoles De puta A ver Venganse Para acá Si es cierto Es que Vean que Si tienen Gemas del alma Esas madres Rayos 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 Ya no me aventó Esa madre ¿Vieron? Ya, ya está bajando La presión La presión Vamos 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 Oculto Bich Oculto Bich Ya no me Toco Esto 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 Los voy a Volver A Alertar Mi Perra Ahí Ahí está Escucho Cuando sacaron Alguien La espada Ahí está Ah Pinche Perro Saks A la Verga Si No Ya que Quité Las Pinchas Piedras Ya Oh Mierda Ya que Quité Las Pinchas Gemas Del Alma Cabrón Ya viene El Perro Wey No Dale Pues Vamos 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 Oculto Osea Que tengo Ganas De ir Al baño De lo Nervioso Que estoy Ay Aguando Sus Padres Osea Pero ¿Quién Es tan Imbécil? Osea Como Para no Fijarse Que su Perro No Está Wey Uy No No Lo había Visto Ya casi Me ve Aguante Creo que me faltó Una flecha Por aquí ¿No? Están dando cuenta Como camino Cabrón Entre las Madres Para no Hace ruido Uff Es como De que ya Si quieren venir Órale Puntos Como que ya Se buggeó La música ¿Escucharon? Ahí está Eh Ay Qué Obo Qué Obo Es que Todavía hay como Tres Güelles O dos No sé Se la metí En el culo ¿Ya vieron? Oh Se había estado Andando a través A la pierna Aquí hay un troll ¿O qué Peso? Puntos Bich Ay Güey Estoy escuchando Esas espadas Ah Ching Nada Mami Neta Güey Qué Pedo Vamos a despistarlo A ver Si se puede Hay otro Y está aquí Abajito ¿Esto está ahí Arriba? Si hay un problema A ver Si Está ahí Arriba Que se baje Y lo manda Hasta allá Con un grito Con el Tum Estoy arriba El Tum Estoy arriba Olí Puto En el estómago Papa Lo aclavece Completito O están muy ciegos La neta O No sé Si están Volteando Para atrás La neta Está bien Raro What ¿Por qué Tantos Güey? No Olvido No Ya había El Casi Casi De 100 Varos Nos estamos Aventando Está Bien Está Bien Está Con una Matista No No quiero Estar Cargando Son Oigan ¿Qué pedo? Bien, hay una flecha en el agua Vamos a verlo No hay nadie ¿No será ese wey que hacía eso? A ver si no hay Hay otro wey aquí Lino Lino, las hojas de Lino No, no hay nada Opresini 135 Zafiro Ya tengo muchas pinches cosas Me lleva Y otra vez ya tengo 385 ¿Por qué tenía 405 hace rato? Qué raro, no sé qué pedo Pues si era ese wey Que pare tan fea Se ve del pinto wey Se ve bien mal Pinche gráfica toda fea wey Yey El de orégano ¿Qué? Puta, sigo trayendo un chingo de cosas Por eso camino así Hmm Voy a gastar estas Estas me voy a gastar Ya cabrón Ya cabrón Puta de pene wey Gracias a Dios no pesan las Demas madres wey por lo que sea no Las madres Las madres como El oro o las flechas Puta no, no manche Estaría muy difícil Estar cagando a tanta chingada Uy ¿Vieron? Ya no me dijo nada Como que ya se movió este pedo Ya van dos veces ¿Saben qué voy a hacer? A ver Bueno ya se guardo automáticamente Vamos a volver a guardar Vamos a subirnos el mana Para gastar unas pociones Y Listo ¿Saben qué vamos a hacer? Abandonar Vamos al menú principal Hazle que sí Y ahorita nos volvemos a meter Porque la neta Esto ya se bugueó Se bugueó Uuuu Uuuu Son de los pinches rateros De mierda ¿No? ¿Qué pedo no se guardó? Ah ya ver Qué pendejos Ya me acuerdo Es que no lo guardé cuando me subió el mana Oh mierda Oh mierda Ahí es donde se va a poner lo chévere Van a ver si no Esa pinche puertota Siempre es la misma Oigan ¿Están viendo? Ah no Que dije La sombra no va con la espada Oigan ¿Están viendo? Esto va a tener Una trampilla Van a ver Calavera con escudo Calavera normal A ver ¿Qué pedo con las gráficas? Se ven Detestables Se ven horrendísimos Oh eva no traigo uno encantado Gracias la banda Veneno aguante débil Poción de magia vigorosa ¿Qué es eso güey? Cuéntame Fuera güey Mandoble afilado nórdico antiguo de abrazamiento Estaba en las llamas No sé cómo puedo estarlo cargando Qué mal objetivo haciéndole perder 15 puntos Los objetivos saliendo recién Algo me dice que tengo que utilizar esto 31 de daño ¿Puedo traer este? Oh tiene 17 Por cierto ya Ya avanzamos a la A este pedo ¿Cómo se llama? Se los voy a enseñar porque se me olvida cómo se llama Herrería arcana Creo que se llama Ay cabrón ya tiene otro punto Este nos falta y tenemos la arquería No Ese es el escudo Aquí está Ese es el del medio Herrería arcana Puedes mejorar armas y armaduras mágicas Entonces yo creo que nos convendría Hacer algunas cosillas Ay güey Es mucho bandera Y agarramos de atuendo 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 Aumenta la resistencia del fuego Vertebra Van a ver Algo me dice que no Las van a aplicar aquí bien machi No Voy a tirarlo 405 de 300 No mames ¿Qué tiro? ¿Es en serio? No mames 405 de 385 Chal Uhhh 1.5 A ver si no le bajaría No mames 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 Ay, ya, lama Pergaminos Ay, ¿qué hago, banda? 399, 385 Pues a tomar porciones como pendejo, ¿no? ¿Saben qué? Voy a llegar hasta la pinche puerta Esa, sí, güey, y ahorita ya vemos Qué pedo Hasta la pinche puerta esa voy a llegar así Ni pedo, y ahorita vemos Ya si este pinche güey ese bien locochón O no sé qué pedo Me pregunto una cosa Si me vuelvo invisible, ¿los fantasmas me ven? Digo, ¿por qué ellos no son invisibles? ¿Ven? Ya se me bajó esa madre otra vez de la magia bien machín Y no me, no escuché nada No me entra nada, güey Verga, ahí está esa madre Ahí está el güey Miren, no sé, no sé si lo alcanzan a notar A esta madre que está aquí Es de fuego, ¿no? Atrás está lo que sería el trono Y aquí hay una puntita azul miniatura Que hay un güey sentado Que debe ser un arma Supongo A ver, a ver, vamos a... Ven, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? No, mameses, ¿en serio? ¿En serio? En los guagis, cabrón Bueno, vamos a... Bueno, vamos a... Es como hay cinco... Capacidad... No, violo A la verga, su pinche perro de mierda Chupas Ahí está Se lo detuve Por puto, güey Se lo detuve, güey De pura chivipa, cabrón Me iba a gritar el güey Y se lo detuve Ah, no quiero aumentarle mamadas Pero ni pedo Es que el ectoplasma es bien... ¿Me escuchan? Por aquí hay una piedra Para prender tu humo No, mameses, ¿a poco ese era el rey? No es tu botanope, eh La neta Va a tener que bajarle a este pedo Hijo de su pinche Ay, choca gastar lota en el idiota, güey Eh, pedo Chinga su madre Ahora se supone que tengo 420 Nah, mameses Ya, vámonos ¿What? Ya No está su madre Espérenme, espérenme 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 Eso no lo vi Eso no lo vi ¿Es eso? No es necesario Ya no hay nada Ya no hay nada A ver, aquí No Vámonos Ok, eso no me agrada Pero Pani Mouser Tengo con estos pilares A ver, vamos a ver si ya tengo Un nuevo grito, porque ya la mente Nada más tengo dos Tengo todos los demás, pero se va a dos Uy, hijo de su pinche madre Ah, no mames, tantos Véntranle, perras Ay, no mames, son muy mágicos Ay, joder Muere Perro Me choca que me griten así los huellos Porque no mames Me desconcentra todo el mono bien loco Oh, lingote de eva, no No mames No me dio tantas manchas, pero Pues bueno, peor es nada No Veo un huesito que se mueve como loco Un huesito que no puede parar de bailar Uy, huesito Que pedo con ese pinche huesito loco, eh Uhhh Raíz canina, nada Ahorita no, gracias Pichas cosas vienen acá, güey Ay, ay, ay Quedarnos allí y morir con ella Ella rechazó a seguir No teníamos edición De acuerdo Estaremos juntos Pégale Oh Bueno, aquí es Esto Está muy extraño Muy, muy extraño Veneno duradero mortal Wow A ver, déjame checar esa madre Veneno duradero mortal Ahí está Órale, güey Esto está bien bonito el pedo, eh Tuplica tres puntos de daño Por veneno durante veinte segundos Pues no está tan punch Híjoles Pensé que era de la garra Aquí de Como de esos cúmulos Donde pones una garra Ya te vas a la burga No, güey, no ¿Qué están haciendo? Son dos, güeyes Bueno, pues si me dieron ese veneno Hay que ocuparlo, ¿no? Vamos a darle con todo Con Toño, ¿no? A ver si no fallo el disparo, güey ¿No? Por eso vamos a escaramuza ¿Qué es esto? Aumenta la vida de armadura ligera Bueno Guerrero Una mano infligen Puede estar más de daño durante... ¡Uárale! Vas a darle con Toño A ese hijo de su pinche madre Palma en pena, ¿no? Eso es para que te hagas, este... Como... ¿Ves? Como espectro ¿Cómo es el güey? ¿Cómo se llamaba? El bueno El bueno El ligeros Ilusión Alteración Sanador Aguantame Sanador Erroro Disparo Cernero Y vamos a... Las armas Y le vamos a poner... Una deva, ¿no? Joder, rica 24, 29, papa Chupas, carnal Oh, ahí hay un güey ¿Se lo están reteniendo? ¿O qué pedo? Ya sé quién es ese Es como un pinche calavero Con capa bien loca, güey Ya lo había visto antes No seas mamón A ver, aguantenme ¿No me había dado cuenta de algo? ¡Virga, güey! ¿Qué pedo? Vamos a llenarlo de una Tema de alma, güey Porque esto no está chido Ahí está Madre, no Oh, yeah Bedrinum Déjame tirar esta madre Lo iba a ocupar Para matar a alguien Por la espada Pero pues aquí Es que no la quiero cagar No sé si le pueda dar O es un escudo ¿Qué pedo? Está hasta allá Bueno, vamos a probar Es que casi no tengo De estas flechas Y para gastarlas A lo que vende Está chido No, no le doy Bueno, pues lo mismo ¿No, banda? Ocho pociones Y vamos a Esta madre Disparo Certero Así nunca No se ocupa Así que vamos a Verga, güey Ya lo saqué Ese cabrón Tengo que matarlo No, 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 no Ya estoy oculto Pero qué pedo No, mames ¿Viene para acá? Dice que está ahí Se me hace que ese güey Está muy OP Está ahí pero no Ah, ya lo vi Óralele por perro No mames, güey Tiene un chingo de vida ¿Vieron lo que le bajé? Muévete, muévete, muévete Muévete, carnal Muévete, muévete Muévete, muévete No mames Que viene para acá Hijo de la mierda, güey Oh, mierda Ya está enfrente ¿Ya lo vieron? La discreción es mi aliado más poderoso Espérenme No la quiero cagar, la neta Como el típico youtuber inútil, güey Que siempre la caga, cabrón Vamos a ver que hay otra cosa Queda paralizado Consume puntos de aguante Supongo que eso sería más Debilidad de la escarcha No pide más Debilidad de la escarcha Le vamos a dar unos minutos más al gameplay Por lo que la neta Esto está bien, cabrón Oigan, pero bien que se dio cuenta el hijo de su Cucha madre No está La va subiendo No mames, no le di Tanto que no la quería cagar Y que sí la cago, cabrón Uy, no, qué pendejo Casi ya no tengo venenos Cuántas flechas de esas me quedan, eh Cinco Ahí va, ahí va Ahí está Moro que hice Se llama ese Vamos a esta casa de la burger Porciones Y aquí ya no es lo que me queda, güey Está cabrón Cantador, no voy a dar alma En el sitio Armas a las manos Salud Robo Regeneración Pies ligeros Ilusión Fuerza Destrucción Los hechizos No, alteración Aguante Defensor Respiración Pies ligeros Robo Magia Magia Labia Invisibilidad Invisibilidad Ilusión Fuerza Destrucción Una enfermedad Me chingo Una Por si acaso Ya saben que luego Empieza el desmadre Curación vigorosa Curación menor Ya no tengo de disparo certero Ya me chingé como tres Según yo Cuatro Guerrero Disparo Ahí había una Güey, 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 aguanta, aguanta Ya Madre, ahí va Hijo de su Se me hace Se me hace Se me hace Que está muy Loco Ese cabrón Por eso Mejor No hay que jugarle Al pendejo Hay que esperar Nuestratito Que se vaya Para allá otra vez Y ya le damos En su madre ¿No? Entonces Esos güey Ay, qué pendejo Me vi Entonces Esos güeyes Han de haber sido Los magos Que estaban Reteniendo A estos Fue cuando Mataron Al pendejo Ese, güey El que siempre Me anda guiando Y que anda hablando Por ahí Es que mi disparo Sea certero Por favor ¿Es ese? Ya lo maté Ya lo maté Y ya lo maté Ya lo maté Eso parece Al menos Ahorita más cerco Y me ponen Mi madre ¿No? No Si ya lo maté Tener cuidado Que no haya Más puleros Oh El bastón De magnos No mames Pesa 8 Fuck you Oh Son de estas Madleys Güey Magia Regeneradora 100% Oh Estas máscaras Según un amigo Nada más hay 12 Llevamos Dos No Bueno Llevo un chingo De putería Seguramente No 383 Uh Eh Déjenme checar Ese pedo Está más chida La máscara Que traigo La neta Para ser sincero El Bolzung O todo lo que trae ¿No? El Moro Que Magia Regeneradora 100% Más rápido En la Pero no tiene Chiste Mi magia Utilizo Así que Pulse X Y se me hace Que pedo Estoy aquí Ay güey Ahora el hijo de tu puta madre Ay no mames Te muerde Neta ¿Cómo lo mato Si no lo veo? No mames Lo maté güey Qué pedo ¿Y dónde? ¿Qué pedo? O huevo de pez asesino De la madre Eso que ya no se ve Me dio de pez asesino Aquí está Miren Flor Está muy Flecha Pudré Un minutito Bueno, peor es nada Un cofre resguardado por un pez asesino Un pez asesino marihuana Ok, aquí en rejas Y otra puerta acá Este pendejo, estos fantasmales Igual ya eran unos güeyes que contenían a esa madre, no sé Tenían a ese cabrón ahí Vamos a ver a ese cabrón Uy, güey, pinches calaveras voladoras Órale, güey, miren cómo era También me extraño estos madres Moro que ahí Un montón de ceniza Ahí está la flecha que fallé Que fallé No, me necesito 60 pesitos No O sea, sí puede que nos haga falta y eso No, me necesito Neta no Chale, mis flechas, güey Daédricas Son flechas de dioses Y vean cuánto le bajó al güey O sea, está más OP que los pinches dioses Esta cueva está bien loca Ah, qué mamón se ve, eh Al chile, qué mamón se ve Ay, a huevo Flecha de aébrica Pues una es una En Chile, ¿no? No, acá es la salida Se ve muy extraño que pegue la luz ahí Y así Y así Chido, yo no tuve que enfrentarme tan pinche loco con ese cabrón El maje del guerrero 380, no, güey Causa 10 puntos de daña de aguante No, acá, no, 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 no Se me pasa más rápido Llamadas a las mamás Yo no puedo llevar nada más Porque ahora sí Si vieron Hijo de puta, me espanto No tenía religión Debía asegurarme de que ese monstruo nunca podría escapar Prometo que no permitiré que esto vuelva a ocurrir Señare todo este sitio Ok, creo que hay que correr ¿Puedo hablar? Ah Sí, esta es la salida Siempre la ponen con una pinche madera Así Bueno, banda, pues ya me pasé de tiempo La neta, yo creo que hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima con más Skyrim Bye, bye